Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos a mi canal un día más, estamos aquí en un blog en el que les voy a informar la llegada de un miembro del canal, de gotex28, es un amigo mío, así que bueno, la llegada del canal vamos a crear un... como se dice, vamos a crear como si fuera Karmaland, como si fuera Apocalipsis Minecraft, vamos a crear un mundo en survival de A2 con gotex28, así que bueno, ustedes tienen que dejarme en los comentarios como quiere que se llame, yo quiero que se llame... para mí me gustaría Basecraft, porque es Minecraft base, base en el sentido de que voy a tener, va a ser un Minecraft normal, en el cual solamente voy a tener 3 mods, que son los básicos, el Optifine, que es para no tener lag, el To Mine Items, y el Race Minimap, que es para no perderme, porque yo me pierdo en todo, en todo, así que bueno chicos, voy a ir a informarle eso nada más, así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima, BAM!